¿Cómo fue que La Verde se convirtió en Palermo Hollywood? Bueno, no, La Verde, la localidad de La Verde es la localidad más linda que hay en El Chaco Muy linda la verdad Bueno, yo lo conocí a Camilo a partir de ese documental que fue de Isidro Velasque Los hijos de Isidro Velasque, la señora de Isidro Velasque, la señora falleció ya hace un tiempo Pero vivían en La Verde, y los chicos de los hijos viven en La Verde Son excelentes personas, muy buena gente, amigos míos Y a partir de ahí nos conocimos con Camilo, le dimos todo el apoyo ¿Y Isidro Velasque se firmó ahí? Se firmó ahí, se firmó ahí Bueno, a partir de ahí ya, bueno, le dije acá, tener este pueblo es para hacer otras cosas Y bueno, a partir de ahí, bueno, después me hablaron por el Pallé Y bueno, prestamos toda la colaboración y realmente orgulloso de que se pueda haber firmado en La Verde Porque de esa manera se conoce también mi pueblo, ¿no es cierto? Que es lo que yo quiero hacer Porque La Verde es un lugar muy lindo Tenemos una laguna hermosa que todos los años Ahora hace tres años que lo venimos promocionando Porque tenemos un balneario muy lindo Y bueno, que también existe el interior, ¿no es cierto? Existe La Verde, existen otros lugares que son hermosos Pero que, bueno, espero que el turismo nos dé una mano en ese aspecto Héctor, y vos como usted, como intendente, también una experiencia y una satisfacción, ¿no? Mostrar La Verde y también, creo yo, la gente del pueblo El pueblerino, medio sorprendido también Porque veía actores, cámaras, autos que iban por un lado para el otro Seguramente había sido una experiencia, diríamos, grata o simpática del pueblo, ¿no? No, sí, la gente se sintió sorprendida Pero después, ahí lo pueden contar Camilo y todos los actores, ¿no es cierto? Realmente lo tomaron como uno más de nuestro pueblo La gente de La Verde, gente muy buena Gente del interior, digamos, gente de campo Muy buena Y, bueno, primero sorprendida Pero, bueno, después lo fueron tomando como algo propio de ellos Y realmente lo aprecian mucho a ellos Y, este, las veces que ellos van Se siente como en su casa Julio, participando en Pallé, ¿en qué capítulo y de qué manera? Bueno, en uno de los capítulos del Bombero, precisamente Participando como músico Haciendo una referencia a una participación del actor, ¿no es cierto? En uno de los grupos importantes de la región Y, bueno, allí aparecemos los de Imagüares Y también tiene música el capítulo, ¿no? Tiene música el capítulo, sí, pero no, no, no Yo no soy el autor de la música En otro capítulo ¿Cómo actor estuviste? En otro capítulo En el que trata Andresito Alí sí tengo yo un tema que compuse para Andresito Y que está incluido dentro de la serie Julio, ¿cómo fue para vos participar de esta producción? Y me contabas hoy algo de Pallé Que me gustaría que lo cuentes en campo Bueno, en principio una alegría Porque, como decíamos, ¿cierto? Recuperar nuestra Es decir, nuestro paisaje en primer lugar Nuestra música Nuestros mitos, ¿no es cierto? Nuestro idioma No es poca cosa Creo que este es un puntapié muy grande Para todos los realizadores Y creo que el área guaranítica Tiene muchísimo para aportar al país Y creo que hace falta Que el país se mire a sí mismo, ¿no es cierto? Nos reconozcamos entre nosotros Y, bueno, y podamos crecer en consecuencia Creo que la identidad no sirve para nada Si uno se la guarda para adentro, ¿no es cierto? La identidad sirve para salir con lo mejor de uno mismo A encontrarse con el otro y crecer Ese es para mí el sentido Y entonces, para mí participar en estas En esta serie, en esta producción Ha sido más que Es decir, por sobre todas las cosas Una gran alegría, una gran responsabilidad Y después también Un importante pensamiento Hacia el futuro De lo que tiene que ser La reproducción por imágenes De nuestras cosas Bueno, Alan Guillén Chamamecero de Kitilipi Y también participando en ficción Actuando en un capítulo Bueno, para mí Todo una experiencia Formar parte del elenco De Mascadita Y de Pallé Una experiencia nueva Ya que mi actuación Forma parte, digamos Desde lo escénico Desde la música Y esta vez Hay una historia de amor Sí, hay una historia de amor Bueno, en la cual el bombero Después se mete en el medio Y está buena Y la verdad que para mí Fue una experiencia inolvidable Y ayer me preguntaban En un medio Si la volvería a hacer Y si querría actuar otra vez Y la verdad que sí Porque quedé muy contento Y la verdad que la experiencia En cámara Fue de una conexión Muy rara y distinta A la que siempre hago Con música Bueno, hace de Yo que vi el capítulo Alan hace de De galán ¿Vos pensaste alguna vez En Kitilipi Besar a alguna chica en tele? No, en realidad Hago de Hago de De un músico Un muchacho Bueno, pero hay una historia de amor Sí, sí, hay una historia de amor Y este Bueno, se desarrolla Un poco ahí Se mete el bombero Después Y ocurren Unas cosas raras Unas cosas raras Unas cosas raras He Però Unas cosas raras Unas cosas raras Lo que tenemos Unas cosas raras Gracias.